Pues vámonos a la nota, Vitorio, del Plan B. El Plan B, el cual ya fue publicado hoy en el Diario Oficial de la Nación, donde parte de ese Plan B dice que uno de los consejeros que estaban de adorno, Vitorio, hoy pierde su trabajo, pero pues ya van a empezar la ondanada de demandas, Vitorio, para poder quitar ese Plan B. Pues hoy se publicó ese mentado Plan B, que les quita la bola de sinvergüenzas, un fideicomiso, una bolsa muy grande, en el cual los señores tienen, pues una vida de reyesuelos, tienen secretarios bien pagados, un día los sacamos, el chofer gana como 40 mil pesos, la secretaria gana cerca de 80 mil pesos, el mozo gana cerca de 30 mil pesos, y bueno, tienen como 8 personas a su alrededor, Vitor. Que rayan casi en el medio millón de pesos de sueldos entre ellos, y el presidente va a quitar esa vida de plicticia que tienen, el fideicomiso del fondo del retiro, Vitor, que se va a llevar más de 9 millones de pesos a este pillo, y más de 7, Ciro Murayama. Una vida de privilegios, donde se les pagan sus comidas, Vitorio, a diario, sus comidas a los señores, donde tienen un seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué significa eso? Que ellos no van al seguro social, ni al Issste, que ni siquiera al hospital militar como va Andrés Manuel López Obrador. No, ellos tienen derecho de ir a los hospitales más lujosos, bueno, tienen derecho hasta a cirugías plásticas, por ahí los señores, cuestiones de estética que tienen ellos. Entonces, pues eso va afuera con el plan B, y ahorita, mientras te pongo al sinvergüenza este que quieren quitar, ya se amparó, creo. Oye, sí, bueno, mira, ya una vez que llega al diario oficial de la Federación la reforma del plan B, van a iniciar las impugnaciones, es decir, va a ser una tras otra, tras otra, tras otra, pero ahorita lo que más les interesa a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba es la salida de Edmundo Jacobo, que es parte del equipo corrupto y fraudulento del INE, y que ha venido acompañando durante los últimos 15 años al INE. Ah, pero quiere más, Carlos, o sea, él también ya está impugnando la decisión del presidente de haber enviado al diario oficial de la Federación ese plan B. Ahora, el INE, no se nos olvide que ellos no buscan la democracia, no buscan el bien de la democracia mexicana o del pueblo de México, no. No, ellos lo que están peleando es que les quiten sus fideicomisos. Están peleando para que ni les quiten sus fideicomisos, ni para que salga Jacobo, ni para que haya ninguna modificación, porque ahora sienten que son un poder aparte, que ahora su independencia, aunque el pueblo de México les paga sus salarios y todas las prestaciones fuera de la ley que tienen. Bueno, pues ahora ellos sienten que pueden ir en contra de las decisiones de las cámaras, de las decisiones del Poder Ejecutivo, y creo que se están equivocando, Carlos, porque ya es una verdadera afrenta lo que tienen en contra del presidente y en contra del gobierno. Pues dice por ahí, Víctor, ya que el transitorio que establece que el cese de Jacobo Molina, al momento de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, dice el décimo séptimo, dice, dada la modificación de las facultades de la Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación. De inmediato, el consejero, el Consejo General nombrará de entre los directores ejecutivos a un encargado de despacho. En la sesión ordinaria del mes de mayo del 2023, designará la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 23-29, que cumpla con los requisitos correspondientes. Es un comunicado del INE que reconoce el trabajo y la dedicación y vocación democrática durante 14 años de Edmundo Jacobo, quien ha contribuido a la construcción de un México de libertades y derechos. Muchas libertades y muchos derechos con tanto situación electoral que hemos vivido, donde se ve el dinero a raudales, donde se ve dinero del crimen organizado, donde se ve dinero del erario público, bueno, una serie de irregularidades y donde también el presidente con este plan B, Vittorio, les quita el poder al INE de quitar a los contendientes para las gobernaturas, presidencias y diferentes puestos, como lo hicieron con Raúl Morón y como lo hicieron con Félix Salgado, va a ser en esta bola de sinvergüenzas. Efectivamente, Carlos, creo que fue un acierto, sigue siendo un acierto, desgraciadamente todo va a quedar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sabemos que el Poder Judicial, pues ahorita es uno de los acérrimos enemigos de la transformación y del gobierno, Carlos. Pues el señor Lorenzo Córdoba culpa a Andrés Manuel López Obrador y su plan B para correr a Edbundo Molina. Mire, señor, para ser claros, el presidente no lo corrió. Te quede clara una cosa. Quien lo corrió fueron sus actitudes, actitudes y no de él necesariamente, de todo el grupúsculo de personas del PRI del PAN que crearon leyes, crearon puestos políticos de servidores públicos en esos lugares, en los cuales se vieron envuelto donde no servían de mucho para la democracia de México, en el cual la culpabilidad no la tiene ni él como persona. Pues él fue a cumplir un trabajo que le dieron, pero lo que vemos es ahí que no se necesita, en pocas palabras. Así que, quien creó tanto puesto como tanto vocal que van a quitar, Víctor, de cinco vocales en cada distrito van a quitar uno, de cinco vocales en cada estado van a quitar uno. Tantos vocales que crearon con gran paga, Víctor, son de la burocracia dorada. Pues, Carlos, si es que mientras más gente tuvieran, ellos evitan la fatiga de cualquier cosa, ellos no trabajan operativamente, ellos no trabajan en las cuestiones realmente técnicas de lo que son las elecciones, Carlos. Ellos únicamente supervisan, pero ganan 10, 15 o 20 veces más que cualquiera de los que sí están operando a nivel de piso, Carlos. Crearon muchos puestos sin importancia, Víctor, esa es la realidad. ¡Claro! Hoy los están rasurando porque de veras no se necesitan y se va a ahorrar el INE 3.500 millones de pesos, que bien sirven para otra situación. La democracia se puede llevar con menos dinero. Tenemos la democracia, entre comillas, más cara del mundo, entiendan, bola de sinvergüenzas. Pues, Víctor... Eso también lo han defendido a capa y espada, ¿eh? Pues, es la más cara. Víctor, con lo que te quieras despedir rápidamente. Pues, nada más, Carlos. Creo que ya se nos agotó el material. Permíteme mandarles un fuerte abrazo a nuestras audiencias, pidiéndoles que nos sigan apoyando, que nos sigan mandando sus comentarios, sus apoyos, que se sigan suscribiendo a nuestros canales y agradecerles profundamente que estén con nosotros todos los días. Pues, ya escucharon ustedes a Víctor Corral, suscríbase y denle like, por favor, porque conexión y expresión están al pie del cañón en esta cuarta transformación. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.